Si eres de las personas que graba con lo que es tu teléfono y quieres mejorar la calidad de audio pero tienes un micrófono que se conecta con cable USB y obviamente no sabes cómo conectarlo pero quieres mejorar la calidad de audio y también muy importante vas a ahorrarte bastante tiempo porque ya no tendrías que unir lo que son los dos audios que grabarías con lo que es el micrófono y luego lo que es con el video pues aquí te vamos a enseñar a cómo puedes ahorrarte bastante tiempo con simplemente utilizar lo que es un cable que obviamente lo puedes encontrar súper barato en cualquier tienda pero te voy a dar una recomendación, si quieres que la calidad de audio obviamente mejore y que por ahí no vayas a tener alguna interferencia, algún ruidito, te recomiendo que compres este cable obviamente que te voy a enseñar acá pero que sea de calidad, que no sea muy barato porque muchas veces sueltan lo que es su pitido, como pueden darse cuenta aquí tenemos obviamente lo que es el cable USB que va conectado directamente a lo que es nuestro micrófono Blue Yeti y este cable pues no lo podemos meter a lo que es el dispositivo o sea que vamos a ocupar lo que es un cable OTG para que podamos utilizar directamente lo que es nuestro micrófono con lo que es nuestro teléfono, aquí está en cuenta que obviamente este cable va a ir directamente a lo que es el teléfono si tienes entrada C pues ya puedes comprar un OTG con entrada C a lo que es USB o si tienes lo que es la otra entrada de micro USB pues puedes comprar lo que es el OTG de micro USB a lo que es USB para que obviamente puedas conectar tu dispositivo lo mismo si tienes lo que es un iPhone pues vas a necesitar lo que es un cable, un adaptador que se llama Lightning a USB para que lo puedas conectar directamente a lo que es tu iPhone aquí como pueden darse cuenta ya tenemos conectado lo que es el micrófono y también lo que es el cable OTG y aquí simplemente vamos a meter lo que es el cable ya directamente lo que es el teléfono no entiendo por qué la entrada de lo que es este dispositivo como que no quiere aceptar bien lo que es el cable a veces ni su propio cargador y como puedes darte cuenta aquí ya lo reconoció ya prendió lo que es el micrófono y podríamos empezar a realizar lo que es una grabación y también obviamente lo que es el teléfono lo reconoce perfectamente así es que no tendrías ningún problema obviamente ya podrías poner lo que es la cámara y comenzar a grabar lo que son tus videos y ya saldrían con la calidad de audio de tu micrófono así es que espero que te haya servido obviamente mucho lo que es este video deja tu comentario, deja tu like y si quieres más contenido pues suscríbete y activa la campana de notificaciones nos vemos pronto, bye bye